La venenosa Sandoval vuelve a hacer tendencia nuevamente y esta vez pues asegura que Telemundo todavía le está pagando por un jugoso contrato Entrate que está haciendo la venenosa si no la estamos viendo en pantalla, te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up Amigos, todos conocemos a Carolina Sandoval, en algún momento de nuestras vidas la hemos escuchado por la venta de sus fajas, de sus pelucas, etc Pero sobre todo por ser una de las personas más controversiales en el mundo del espectáculo Carolina Sandoval exactamente hace dos meses fue echada de la cadena de televisión estadounidense Telemundo A esta personita la echaron literalmente como un perro ya que ella hizo un comentario a través de las redes sociales Donde aseguraba que Telemundo no estaba cuidando la salud de sus empleados y los estaba exponiendo a que estos se enfermaran con la afección respiratoria Este comentario le costó prácticamente toda su carrera profesional porque no únicamente la echaron de un trabajo el cual ella amaba Sino que también la vetarían de la televisión exactamente por un año A pesar de que Carolina Sandoval quiso tomar cartas en el asunto e ir en contra de Telemundo Pues en el momento que ella quiso demandar se encontró nada más y nada menos con unas letritas pequeñas en el contrato Que le decían que ella no podrá trabajar en otro lugar después de salir al menos que pasen seis meses Carolina Sandoval pues ha estado bastante activa en las redes sociales ya que no puede trabajar en ninguna cadena de televisión Y el día de hoy pues nos aseguraría que Telemundo aún le sigue pagando un jugoso contrato para que ella no se vaya con la competencia Y uno de los comentarios que hizo Carolina Sandoval fue asegurando que aún ella se encuentra en nómina de esta organización estadounidense Es inómina supuestamente todavía y me quiere seguir depositando dinero en mi cuenta cosa que no he necesitado ni ha pasado Esto a mí me suena a cuento por parte de Carolina Sandoval pero ella esta entrevista se la dio a chismes no like Por otro lado pues ella estuvo conversando con TV Notas y aquí en TV Notas le preguntarían pues qué opina ella Luego de que salió de suelta la sopa que si realmente esto fue una decisión que a ella lo dolió o cómo lo tomó ella Y esto fue lo que nos comentó Carolina Sandoval Depende de lo que llames dolor dolor cuando mi papá falleció eso sí es dolor Ellos Telemundo no dejaron de llamarme de hecho me están ofreciendo un contrato para que me quede aquí y que termine el año Pero no en pantalla ellos no me quieren en otro lugar de competencia quieren que yo firme ese documento para simplemente no tenerme al aire Esto realmente puede ser bastante cierto ya que es una medida una estrategia que utiliza esta cadena televisora simplemente para evadir a la competencia De hecho ellos utilizaron este mismo método de un contrato por un largo periodo de tiempo con las estrellas fuera de pantalla Con la misma puertorriqueña María Celeste quien estuvo al frente al rojo vivo por más de 18 años Sin embargo Carolina Sandoval aún no supera pues este problema Incluso ella cuando acabó de salir de Telemundo de suelta la sopa Ella no quiso recibir una suma de 60 mil dólares los cuales le estaban ofreciendo por parte de esta producción Para simplemente cesar cualquier tipo de relación y que ella se quedara callada y tranquila Carolina Sandoval vuelve a mencionar pues este punto del día de hoy en Chismes No Like y lo hace de la siguiente forma Elisa Bernstein te voy a decir una cosa yo no he dicho que no he aceptado el dinero yo he dicho que todavía ellos no han tenido plata para pagarme ¿Ustedes qué opinan acerca de Carolina Sandoval? Realmente esta mujer es bastante controversial, bastante explosiva Y sé que hay muchos fanáticos pues que no creen en ninguna de las palabras que dice ella Porque constantemente lo que está es buscando hacer ruido para ella llamar la atención Me encantaría saber su opinión aquí en los comentarios Y creerían que Telemundo le estaría pagando un jugoso contrato a Carolina Sandoval Ya los quiero ver y por supuesto no te olvides de suscribirte a nuestro canal y formar parte de Famos Close Up